Eso es lo que tenemos que plantearnos y verlo, ¿no? Tenemos que plantearnos de que más que España contra Colombia, más que España contra Estados Unidos, yo creo que es tóxico. Porque acá también hay tóxicos, ¿no? Y también en Colombia, también en Argentina, también en todas partes, Uruguay, en Venezuela, en México, en todos lados hay gente tóxica. El tema está en que ahora con las redes sociales vamos a empezar a respetar. Y después, con gente como Shakira, que nos está trayendo un himno, himno al respeto a la mujer, un himno a que, miren esa película, yo la voy a poner acá, una película que está saliendo ahora, espectacular la película, la vi ayer, está en los cines ahora en... A ver si tengo el clic, no. Está en los cines ahora acá en Estados Unidos, es nueva. Y bueno, y habla justamente, la película se trata, y es una lástima como las dos amigas están hablando con ella y empiezan a darse cuenta de que ella oculta. Ella no quiere decir eso. Y ella dice, porque él me ama, porque él me ama a mí. Y ella está con ellas y está con el teléfono. Y ella va al baño y se saca una foto mostrando los pechos, porque el novio está en la casa y como está celoso, y es un machismo, un machismo muy tóxico. Y no es la primera película que hay sobre machismo tóxico o feminismo tóxico. El tema es ese. Yo creo que Shakira no tiene nada que ver con únicamente o Clara. Clara fue una víctima acá y bueno. Y también yo creo que Clara tiene que aprender y ojalá que tenga buenas amigas que le digan ¿qué haces con un hombre casado? Y si, ¿entendés? O sea, como que, ¿hasta dónde es el límite? Y se habla muy mal de que los compañeros de trabajo de ella están como, estuve muy enojado con ella porque era como una persona, dicen, no sé. Pero cada uno de nosotros lo va a averiguar y lo va a ver si es importante. Yo creo que lo importante acá es que vos y yo, ambos, todos, podemos ser narcisistas. Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que ver que cuando vamos a una negociación no llevemos el narcisismo. Cuando no llevemos esa superficialidad, esa arrogancia. Llevemos lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor? No llevemos la, como se hacía antes, esa tendencia a ser agresivo. No, llevemos lo otro. Llevemos cómo podemos ser mejores. Claro, y si es el arte, si es el arte de ella. Y la canción, uno la lee, la hemos leído un montón de veces. Vamos a escuchar. No tiene nada, no tiene nada. Yo creo que los hijos ya están orgullosos, van a estar súper orgullosos. Es más, uno de los chicos le dijo, hacelo con Bizarra, ¿no? Con el argentino este que es maravilloso, brillante. Brillante, brillante. Bizarra cómo hace, los enganches, cómo pone, los tonos. Brillante. Es música. Pero está tan bien hecha la música que le duele. Y a la gente que le duele es a la gente que tiene sentimientos tóxicos. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Porque si yo estoy en un duelo, y te digo yo estoy en un duelo, y voy a decir, oh, estás en un duelo, estás muy dolida. Y eso es. Ah, eso se llama karma. ¿Karma de qué? ¿De karma de qué? Si yo no tuve hijos con Antonio de la Rúa. No, tuvimos una relación muy buena. Tuvimos una relación con toda la familia de la Rúa. Pero bueno, seguimos por dos caminos separados. De la Rúa estuvo, el hijo de la Rúa estuvo en una de las presidencias más difíciles. La crisis, una de las crisis en 1999, 2001. ¿Ustedes se acuerdan de la convertibilidad, el dólar uno a uno? Bueno, de la Rúa no vivió todo eso. Que se le explotó el país. Por Christ's sake. ¿Entienden? Le explotó el país. Y voy a decir que, claro, la pobre colombiana. La pobre cantante no tenía a nadie. No tenía. Si el tipo estaba viajando, o sea que empezó mal. Tuvo mala suerte. Es una película espectacular. Esta es la película. Muy buena película. Muy buena película. Y la pobre, lo que ella está haciendo, ella está mostrando cómo una persona vive ese tipo de narcisismo. ¿No? Ese narcisismo y lo que se sufre en ese narcisismo. Ella tiene suspenso. No, un peliculón. Tienen que verla. Y yo creo que no. Que va a ayudar mucho a esta gente. Ana Kendrick. En el aire. Es súper, súper, súper buena la película. Déjenme que le ponga acá. Yo creo que vale la pena muchísimo que la esperen, que la vean. Una mujer que está siendo empujada, ¿no es cierto? Está siendo empujada a tener que respetar siempre, tener que hacer esto, tener que hacer lo otro. Y cómo, y cómo ella, gracias que tiene dos extraordinarias amigas, ¿no? Que ella al principio, como todos, le hacemos contra, ¿no? Dice, pero es mi novio, vivo con él, es mi marido. Dice, como que ella al principio le hace, ¿no? Al principio se siente mal, ¿no? De que pueda llegar a, de que la gente pueda llegar a pensar algo mal. Pero bueno, gracias, gracias a Dios, se dio que se libera. Y no voy a contar más los detalles porque vale muchísimo. Y estamos todos, estamos todos de acuerdo que para tener buenas relaciones tenemos que ver en qué punto nosotros podemos estar haciendo las cosas mal. Es mucho más importante nosotros analizar qué podemos estar haciendo mal que tratar de que todo el mundo cambie. La mejor forma de ser feliz es que nosotros empecemos a cambiar. Yo creo que hay algo bastante tóxico, este, hay, o sea que si realmente no hay un amor muy, muy fuerte entre ellos, este, ella tiene que tener cuidado. Por favor, síganos acá en el canal para análisis, bueno, fundamentalmente qué es lo que vemos, cómo negociar, cuáles son las tácticas, qué tácticas tenemos. Yo les he mostrado antes mi libro, nunca temas negociar, porque siempre la gente tiene miedo a la negociación. Dentro del libro acá hay un curso, o sea, bájenlo, hay un curso totalmente gratuito. Y en el libro lo que hago es poner cuáles son esas etapas, cuáles son esos pasos. ¿Cómo podemos, en vez de estar focalizados en el resultado, estar focalizados en los distintos pasos para lograr resultados? El gran problema de la gente es que mucha gente lo que hace es, fíjense acá, acá se los pongo. Esto es lo que necesitamos para lograr buenos resultados. Es siempre comprender primero. Yo quiero comprender. La persona que comprende al otro es la persona que gana. No se gana en una negociación si yo no comprendo. Antes, antes yo venía y ponía ira y ponía presión y ponía hoy en día con el internet, podés mentir, te vas bien por 15 minutos, pero la mentira se destapa. Si no, preguntarle a Pique. O no, entonces comprender, planear y cerrar. Ese es el proceso, comprender, planear y cerrar. Ese es el mejor proceso de negociación. La gente que no tiene un proceso de negociación es gente que está desperdiciando las oportunidades de practicar, de aprender, de seguir y es una lástima. Por eso te invito a que lo busques acá. Suscríbete al canal nuestro, Instituto de Negociación Pablo Lindswein. Suscríbete ya mismo. Y claro, busca estos videos, son totalmente gratis. Lo hacemos todos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo era chico, que esto lo tenemos que hacer para nuestra juventud, ¿o no? Bueno, aquí hay mucha gente que sabe que tenemos que ayudar a nuestra juventud. Cuando yo era chico, yo no podía acceder, no podía tener esos videos. No podía ni siquiera, ni siquiera comprar los libros. Bueno, que compro hoy en día, ¿no? Este, acá viviendo Estados Unidos, donde un libro, mi libro, mi libro, aquí en Estados Unidos, vale 16 dólares, pero en Argentina vale 39, por los impuestos y por todo. Es una lástima. Por eso, el que, búsquelo acá, está acá, ahí. Es más, una persona en México le gustó tanto que hizo todo, hizo mi libro, me pidió permiso, hizo el libro en un video, ¿no? Donde pone los conceptos más importantes. No podemos olvidarnos nunca que es clave que lo tengas al libro y que te des cuenta que seguí un proceso. Cuando negocies, seguí un proceso. El proceso da resultado. Focalizarme y seguir un resultado me da ansiedad, me da miedos, me da inseguridad, me da que lo logro o no lo logro. Pero cuando uno tiene un proceso, como te mostraba, cuando yo sé que primero tengo que comprender al otro. Si piquí para la pelota y dice, primero, quiero comprender a quién es la persona más importante, quiénes son las tres personas más importantes de mi vida, mis dos hijos y Shakira. Quiero comprenderlas a ellos. Él se va a dar cuenta qué necesidades tienen ellos, qué necesidades tienen, qué problemas tienen, estoy ocasionando yo el problema, cómo lo puedo entender. ¿Lo puedo solucionar el problema? Porque a lo mejor él no lo puede solucionar porque está enamorado de Clara. Entonces, ahí sí te voy a entender, pero no quiere que si él pide disculpas y dice públicamente estoy enamorado de otra mujer, no puedo volver con vos, sería totalmente aceptable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!